Ok, ok, ¡ahí igual que tenés! Ay, ay. Yo soy un robot que hoy día yo te digo drink oil. Andáis rockero, o te creís de Pink Floyd, andáis de Cuero, o te creís Print Royce... y yo soy más caro que el maldito Bitcoin. Supe que me tocaba con este imbécil y dije, vamos, pondecesi. Todos creen que es inteligente encima, pero pocos saben que sube en la escalera para arriba. ¡Cállate conchetumare! ¡Mero, culiado, pues soy entero malo! ¡Pero te quiero, hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy día te traje mi coyopa de regalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi coyoma de regalo! ¡Cada Pedro Rominó tiene a su Fabricio Copano! ¡Y ahora le gritan a la encima! ¡Es como ignorar a Piñera por Morandés con compañía! ¡Te paso por el pico! ¡Con ese acento parecís cuico! ¡Aunque un poco curadito! ¡Trae la coyoma de regalo porque cuando juegan al teto es regalito! ¡Cállate, negro, culiado! ¡Vos nunca has sido bello! ¡Me cago en vos y en tu sello! ¡Todo Pedro Rominó tiene a su Felipe Averro! ¡Hoy día lo hago y me llevo al trono! ¡No se la griten! ¡Si él es un bobo, Felipe Averro está con nosotros y con todos y va al Festival de Viña de todos modos! En las instrumentales, a los dos les voy a enseñar modales. ¡Vos erí un fome conchetumare! ¡Tu Festival de Viña necesita sumeruanes! ¡Fome conchetumare! ¡Ese guá le decía al encima! ¡Ay, si el varto, el que anda en disco en las tarimas! ¡Te quiero ver cuando viejo y no tengáis serotonina! ¡Y no tengáis serotonina! ¡Lo dice el weón que en la disco se tira a tres pilas! ¡Se tira a tres pilas! ¡Todo Black King Bright tiene su batida! ¡Oye, yo no voy a la disco a drogarme! ¡Me voy a vacilar con mi amigo! ¿Por qué creíais que nadie vacila contigo? ¿Y creíais que yo no tengo serotonina? ¿Quién es el weón que está así por los efectos de la cocaína? ¡Cocaína! ¡Por favor, duerto, no vengas al cocinismo! ¡Ay, si la cocaína es para menos un sismo! ¡Negro culiao, tú también que no dices lo mismo! ¡Tenquilo, tranquilo, tranquilo, papi! ¡Oye, vamos a dar un fuerte aplauso a los dos competidores, por favor! ¡Vamos a la puerta de tres, dos, uno y pasa encima!